Leímos dos noticias en otros medios de comunicación que las dos tenían como factor común a la Universidad de Guanajuato. El periódico AM publicó a principios de esta semana una indagatoria de los resultados de una auditoría del máximo órgano de revisión de Guanajuato, que es la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, dependiente del Congreso del Estado, que detectaba el faltante de más de 6 mil objetos, bienes propiedad de la Universidad de Guanajuato, desaparecidos en el inventario universitario, un presupuesto de 5 mil millones de pesos, lo que ejerce la Universidad de Guanajuato, mucho más que, por ejemplo, el municipio de León. Y bueno, pues la falta de control llamaba la atención. Llamaba la atención también el hecho de que la Universidad de Guanajuato haya sido la única entidad autónoma que logró mantener a su propio contralor después de una reforma que se hizo dentro de la creación del sistema estatal anticorrupción, donde el Congreso del Estado designó contralores a las dependencias descentralizadas. Bueno, la Universidad de Guanajuato se libró de eso, arguyendo que es una entidad autónoma por ley y entonces mantuvo a su misma contralora, la abogada Adriana de Santiago. Bueno, de los 6 mil bienes lograron encontrar 2 mil, 4 mil siguen desaparecidos. Hay desde autos, pasando por equipo de cómputo, por equipo fotográfico, por equipo de sonido, por instrumentos musicales, por equipo de laboratorio. Pues nadie sabe dónde está y además, como no hay castigos, como no hay sanciones, pues probablemente esto pueda seguir ocurriendo en el futuro. Pero esa noticia después llegó seguida de otra que se publicó a nivel nacional en el diario El Universal, donde un monitoreo de las universidades estatales revelaba que los rectores tienen una escala de sueldos pues que supera ampliamente la mayoría de ellos al sueldo que se propone para el próximo presidente de la República que ha propuesto el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y particularmente el tema de la Universidad de Guanajuato resaltaba, pues Luis Felipe Guerrero Agripino es el quinto rector mejor pagado del país. Esto incluso después de haberse rebajado el sueldo en 10 mil pesos hace un año y fracción, cuando aquella crisis derivada del incremento de las gasolinas, que motivó que en el gobierno se tomaran medidas de austeridad, Luis Felipe ganaba alrededor de 150 mil pesos, apenas 25 mil pesos menos que el rector de la UNAM. Enrique Graue. Entonces nos pareció interesante publicar ambos temas en forma conjunta. Ganan muy bien, pero cuidan muy mal los bienes que son de todos, porque al final de cuentas la universidad vive del recurso público, del recurso que le entregan el gobierno federal y el gobierno del estado. Mi compañera Tere Segura, que fue la encargada de armar esta nota, ninguna de las cuales es una investigación de Zona Franca, sino que es la suma de dos publicaciones hechas en dos diarios distintos, AM y El Universal. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes. Pues llama la atención esta situación, ¿no? Pues sí, llama la atención que nuestro rector de la Máxima Casa de Estudios de la Antidad, pues será uno de los, va a ser uno, será, es uno de los mejores pagados frente a lo que va a ganar el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que son alrededor de 108 mil pesos. Y bueno, nuestro rector actualmente gana, según la medición del Universal que publican ayer, son 152 mil pesos lo que gana el rector de la Universidad de Guanajuato. Nada más que aquí hay que subrayar una cosa, Arnoldo, en el portal de la Universidad de Guanajuato. No está actualizada todavía las remuneraciones, está hasta el 2017. Y en el 2017... O sea, tampoco tienen actualizada la información, como es obligación de ley. Así es, no está actualizada, tienen la tabla de remuneraciones del 2017 y ahí señala que el sueldo el año pasado del rector era de poco más de 170 mil pesos, menos estos 10 mil pesos, 15 mil pesos que se redujo el rector por estas medidas que acabas de mencionar, las medidas de austeridad, pues el sueldo todavía quedaba superior, ¿no? Todavía quedaba en 150 y algo, si no mal recuerdo. Que con tanta estructura, con tan buenos sueldos en la universidad, no haya quien se encargue de actualizar la información en Internet, ¿no? Así es. Entre otras cosas. Así es. Bueno. Pero bueno, el rector no es el único que va a ganar, pues más que el próximo presidente. También está el secretario académico polémico veracruzano Raúl Arias Lobillo, que también pues tiene un sueldo superior sin ser rector, ¿no? No entra en esta lista de rectores, pero que también tiene un sueldo superior al que tendrá Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuánto gana Arias Lobillo? ¿Manda? ¿Cuánto gana Arias Lobillo? Él gana 120 mil. No tenemos el dato actualizado, pero de acuerdo a esta tabla publicada en la página de la Universidad de Guanajuato, son 120 mil pesos, más o menos, los que él está percibiendo. Se bajó unos 5 mil, andará en 115. 4 mil, ajá. Se bajó 4 mil. Pero a lo mejor ya se los volvieron a subir, Tere. Sí, no, pues yo pensaría que sí se los subieron este año, como todo el mundo se sube el índice inflacionario, ¿no? El 4%, entonces pues ya regresó otra vez a sus 120 mil pesos, que es el 4% que se bajó el año pasado. Y esto no les alcanza para, bueno, estar al pendiente y cuidar el patrimonio universitario, digo, no le toca al rector general, pero tiene una dirección de administración o una secretaría, ¿no? Una secretaría de administración, y me imagino que tiene direcciones de patrimonio, etcétera. Y las cosas se les pierden. Se les pierden. Sí, ayer hablábamos, tuvimos la oportunidad de hablar con el rector sobre el tema, Luis Felipe Guerrero Agripino, y bueno, en principio de cuentas lo que él menciona es que esta auditoría nació por impulso de la Universidad de Guanajuato por conocer con los bienes, con lo que se cuentan, porque él reconoce que no saben, que no saben lo que tienen, y que por eso se hizo esta auditoría con el órgano fiscalizador estatal, que se hizo en coordinación para conocer el estado de todos los bienes de la universidad. Y también reconoce este informe que revela que no se encontraron alrededor de seis mil objetos entre bienes, inmuebles, autos, instrumentos, lo que ya acabas de mencionar, pupitres, pizarrones, butacas, que ya la universidad en este informe y en esta nota periodística que hace AM, pues señalan ahí que la universidad logró, de estos seis mil objetos, pues que no fueron localizados, pues que la Universidad de Guanajuato no se precisa el número y tampoco el rector precisa el número, pero pensaríamos que son menos de dos mil los que lograron solventar, los que lograron localizar y solventarlo ante la auditoría. Y bueno, él mencionaba ayer que sí, que son alrededor de cuatro mil los objetos que todavía no están localizados. Pero parece que no le importa mucho, que se le hacen casi algo normal, ¿no? Ajá, que no están localizados, pero pues también menciona ahí algo interesante y que llama la atención, ¿no? Él dice que el gran número de estos objetos se trata de pupitres, de pizarrones, de butacas, y que son de los años setentas, ochentas, noventas, y que por la antigüedad, pues es difícil dar con ellos, porque además estaban algunos de ellos resguardados a trabajadores de la universidad que ya fallecieron, que ya no trabajan ahí y este... o que ya se jubilaron, ¿no? Puede ser una respuesta, pero debe haber algunos del año pasado y algunos del antepasado y a la hora que agarras el montón parejo, pues ya no sabes qué es qué. Pero bueno, parece que no le concedió. Sí. Él asegura que en esta administración, la de él, que tienen localizados y ubicados perfectamente todos los bienes de la Universidad de Guanajuato, y bueno, que estos que están perdidos, digamos así, pues que, dice él, con estas palabras, tienen un valor insignificante, ¿no? Yo creo que por eso no les interesa como recuperarlos. Bueno, bueno. Tenemos un inserto del rector, Arnoldo, no sé si esté listo por ahí. Vamos, vamos a escucharlo, ¿lo tenemos listo? Adelante. El problema está en los años ya de la década de los 15, los 70, los 80, los 90. Y también, también hay que decirlo, que hay varias personas que tenían ese resguardo, que respetuosamente lo señalo, algunas ya fallecieron, algunas personas ya se jubilaron, o algunas personas ya no trabajan en la universidad. Pero estamos hablando de bienes que tienen un valor con todo respeto, pues ya insignificante. Por ejemplo, una grabadora, casete, ajuste bien, me dieron eso. Máquinas de escribir, insisto, pizarrones. Bueno, pues, ¿dónde quedaron? Pues no sabemos. Bueno, digo, entiendo el punto, pero no es lo mismo los 70 que los 90, ¿no? Así es. Habría que cuidar el tema. El tema es que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato presentó este informe a los diputados y los diputados se lo devolvieron. Sí, se lo... Para que, pues, precisaran qué pasaba ahí, ¿no? Por el tema de las responsabilidades, ¿no? Porque solo señalaba responsabilidades administrativas. De acuerdo a la nota, en un primer informe se lo devuelven al Auditor del Estado, lo vuelve a presentar con ya una responsabilidad penal, pero al final decide quitarlo por este tema que mencionaba el rector, que, pues, son objetos que mencionaba él ayer de un peso, que valen un peso, que valen diez pesos, y que a lo mucho son de cuatrocientos pesos, ¿no? Y que, pues, también la Universidad de Guanajuato no iba a aceptar una recomendación para iniciar un proceso penal en contra de un trabajador, porque, ¿cómo van a denunciar penalmente a una persona por un pizarrón de hace 20 años, que no encuentra? Bueno, muy bien. Así se toman las cosas. Bueno, salió esto a la luz pública. ¿Del sueldo no opinó nada? No, del sueldo no. No le preguntamos. Bueno, muy bien. Ya quedará pendiente el tema para después. Sí, vamos a estar pendientes. Correcto. ¿Algo más que agregar? Hasta el momento sería todo, Arnoldo. Muchísimas gracias, Terea. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.